Teniéndolo todo desde hace ya varios años, ahora dice estar arrepentida. Parece que desde un inicio ella quiso que su carrera se fuera por otro camino. Ya no sabemos si es c*** o un sentimiento que ha tenido guardado durante tantos años, pero de un tiempo a la fecha Andrea Legarreta ha mencionado constantemente que si Televisa lo hubiera dejado, ella hubiese podido ser una primera actriz. Pero no, al parecer los altos mandos le truncaron sus sueños. Recientemente a través de una entrevista Andrea Legarreta sacó a colación otra vez este tema. Ella mencionó que tenía un futuro increíblemente maravilloso, siendo actriz de telenovelas, pero por cosas del destino la televisora, donde ella ha estado elaborando por muchos muchos años no se lo permitió. Y ahora está triste por esas decisiones. Probablemente es porque tiene celos. A ver, de primera mano Andrea Legarreta ve como sus compañeros, como Raúl Araiza y el Burro Van Ranking, andan dobleteando en series y en televisión y tienen mucho éxito. Desde hace algunos meses para acá como que la nostalgia llegó al cuerpo de Andrea Legarreta. Ella no se cansa de decirle a los cuatro vientos que sin ningún contratiempo ella pudo haber llegado a ser una primera actriz. En el recuento de los males Andrea comentó que ella pudo haber protagonizado la producción llamada Tres Mujeres. Tristemente ella platica que la tuvo que rechazar porque los altos mandos de Televisa le dieron a elegir de entreírse a la conducción o seguir con su carrera como actriz. Antes de 1999 Andrea Legarreta ya había participado en más de 10 telenovelas, pero en todas esas no tuvo nada muy destacado. En ese mismo año ella se integró al elenco del matutino Hoy. Andrea Legarreta perfectamente sabía que en las telenovelas ella no tendría pues tanto éxito. Esto a comparación de algunos compañeros, como la guapa actriz francesa Angelique Boyer. Inteligentemente Andrea Legarreta optó por el matutino Hoy. Lo cierto es que aunque Andrea Legarreta no tiene por qué quejarse, ahora nos está echando en cara que ella pudo haber sido igual o mucho mejor que Erika Buenfil. Pues hay que recordar que la ahora reina del TikTok fue quien acabó haciendo esa producción. Independientemente de eso, debemos de darnos cuenta que lo que dijo Andrea no es del todo cierto. Estando ella ya en el matutino Hoy, durante los años al menos ha aparecido en 6 telenovelas al mismo tiempo. Donde algunas personas han mencionado que lo más destacado que ha hecho fue el haber sido una copia de la maestra Jimena. En la telenovela infantil vivan los niños. Pero sí nos saca mucho de onda porque hasta hoy Andrea Legarreta salga a decir que la televisora nunca dejó desarrollar ese enorme talento artístico que está muy, muy escondido en ella. Hace relativamente poco la conductora tuvo la oportunidad de hacer una película. Esta se llamó Mamá se fue de viaje. Aquí nos demostró que su fuerte pues no es la actuación. La película pasó desapercibida y te aseguro que muy probablemente tú ni siquiera la viste. Por más que Andrea diga que con un poquito más de oportunidad la hubiera hecho exitosamente en esa vertiente de su carrera artística, pues el público opina diferente. Bien dicen por ahí que zapateros sus zapatos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.